Hace un año Fabián Ángel sufrió una grave lesión que influyó en su regreso a Colombia. Hoy en día el amigo personal de Andrés Valanta, EPF, tiene la opción de jugar en Deportivo Cali. Es algo planteado sobre el cierre del mercado de fichajes. Salió de Newall's Old Boys, Argentina, en donde no ejercieron la opción de compra por él. Se recuperó en Colombia. Es del registro de Junior y es con ellos con quienes el cuadro verdiblanco negocia una sesión. Así lo ha informado el periodista Mariano Olsen. La lesión de Fabián Ángel sucedió en agosto de 2022 en un entrenamiento en Newall's Old Boys y pasó a ser una gran polémica entre el club y él, quien terminó publicando un comunicado en el que dijo que el tratamiento fue mal informado en su momento y que se faltó a la verdad a través del club. El mediocampista de 22 años nacido en Sogamoso, Boyacá, tras un par de meses de tratamiento de lo que se había informado inicialmente como una lesión parcial avanzada del ligamento cruzado. Posterior, viajó a Colombia e inició otro proceso del cual derivó una operación. El comunicado de Fabián Ángel un día, en un entrenamiento más, al ir a disputar una pelota con un compañero, sentí una molestia bastante fuerte en mi rodilla. Tras los primeros estudios, las conclusiones del diagnóstico para mí eran un poco confusas, no estaban claras, las sesiones de terapia eran confusas, pero aún así confiaba en los profesionales del club. Las dos primeras semanas fueron inactivas donde realmente no hice nada. Las siguientes semanas cumpliendo el mes, sentía que no se estaba llevando una rehabilitación adecuada porque no se veía mejoría en mi rodilla de ninguna forma y no es normal que pasado un mes de la lesión no haya sentido evolución alguna. Luego gente del club me aconsejó que complemente lo que hacía en el club con tratamientos en otro lugar y ahí comencé a mejorar, pero a decir verdad nunca me sentía al 100%. Fue por eso, que teniendo en cuenta que viajaba a Barranquilla en el futuro inmediato, decidí consultar ahí a otros especialistas. Más que todo esto, podría haber ocasionado un daño muy grande a mi carrera, me duele que encima sacaron un comunicado poco más que esculpándose de toda situación y diciendo que yo había decidido. Operarme con otros profesionales, cuando las tres partes, Junior, NOB y mi persona, habíamos llegado a un acuerdo de conformidad con realizar la operación. Sumado a eso, algunos periodistas expresaron que yo decidí operarme sin el consentimiento del club, cosa que es totalmente falsa. Cada paso que di, lo hice de manera consensuada con el club que no solo me autorizó, sino que también, como corresponde, ha costeado toda la operación, como así también el pre, el post y mi. Recuperación. Y en comunicación constante con los profesionales que me operaron. No tengo ningún tipo de rencor, soy agradecido y espero que llegue el momento de demostrar en la cancha que es donde soy feliz, lo que no quiero es que se desinforme a la gente con cosas que no. Ocurrieron.